la pasadilla de Raúl Houston, Dickerson, Galveston Houston y sus alrededores de Turopecí y para la gente que nos acompaña de toda la teórica mexicana y también de la ordenada de Turopecí para todos y cada uno de ustedes que nos acompañan aquí en Turopecí de parte de la prensa y para todos de Turopecí vamos a avanzar rápidamente, tomad melodías de la batería que va a los de A.P.C.E. la salve de todos ustedes y dice... ... 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